Ven, su tía. No tengas miedo. Este ha sido el mejor de mis años. De nuestros, Alex. ¡Vean eso! Hoy sí me voy a dar un atraco. ¿Qué tienes a mí? Marino, este es de mis platicios favoritos. Me encantaría. Mira, nada más que ríos. ¿Qué les parece nuestro primer aniversario? No, esto es un maravilloso. Tanto trabajo que compreceré. ¿Qué pasa, Teresa? ¿Te sientes mal? No, Héctor. ¿Todavía te duele la cabeza? A veces. Estás enojada conmigo, ¿verdad? Contigo, Héctor. ¿Cómo crees? Ya me contó Constanza cómo gracias a ti me recuperé. No es cierto, todos ayudamos. Creí que me moría. Sentí que me hundía. Que me hundía en un hoyo muy negro y muy profundo. Y cuando escuché tu voz, sentí que tenía que vivir. ¿Por mi voz? Por ti, Héctor. Por todos. Porque hay que luchar hasta el final. ¿Estás triste? No, Héctor. Entonces, ¿por qué estás así? Estoy contenta. Bueno, vamos. Ya está listo. Espero que se haya quedado bien. Yo también. Estoy muy preocupada. Como lo prometimos. Hoy te vamos a quitar tu aparato. A ver. A ver. No, 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 no. ¿Le desato aquí, profesor? Sí, por favor. Poco a poco, poco a poco, mi hija. Poco a poco. ¿Usted cree que pueda hablar? Sí, estoy seguro. Cuidado, cuidado. A ver. Lento, lento. No, no. No, no, no. Dí algo, Sofía. Pe-pensé que no volvería a hablar. Constanza, Sofía, Teresa. Ro-rofesor. ¿Te duele? No. ¡Bravo! ¡A cenar, a cenar! ¡Vamos a que quieras! ¡Vamos a que quieras! ¡Vamos a que quieras! ¡Vamos a que quieras!